el día de hoy tenemos un gran invitado nuestro compañero pablo pablo está en la librería universitaria pablo tiene un pequeño problema igual que su servidor estamos locos porque corremos pablo bienvenido que te motiva para correr pues muchas gracias por la invitación creo que mi motivación más grande son mis hijos son mis hijos este por ellos corran ahorita tengo alrededor de 10 años corriendo este que es lo que te gusta de correr en general porque platico pablo tiene 10 yo tengo un solo maratón él tiene 10 maratones que es lo que te ha motivado para hacer esos 10 maratones creo que lo que más me ha motivado es el la disciplina que conlleva el correr maratones entonces de esos 10 nos platicaba en entrevista de radio son tres en monterrey tres en guadalajara te ha ido muy mal en unos en otros muy muy bien alguna anécdota que tengas de algo malo que te haya pasado un solamente la deshidratación que tuve en torreón que termine tomando cerveza pero algo bueno es que termina estas carreras nunca es abandonado muy disciplinado y es de las pocas personas créanme que yo conozco que le gusta la tortura no le gustan las carreras cortas de 5 de 10 le gusta la tortura porque el maratón no sé creo que desde el inicio fue la en la distancia que me llenó ahí si no tengo explicación creo que me gustó y me quedé con con lo de maratón te ha pasado el famoso muro la pared no nunca viste ese eso es un pequeño detalle de los runners que es cuando tu cuerpo se acaba todos sin gestos de calor de energía de deshidratación y lo que entrenaste adiós lo que tienes de reserva lo saca y tienes que sacar ahí la cura mágica el refresquito las bellas energizantes tú no los ocupado qué bueno pablo que sigue en tu carrera deportiva que tienes en mente aparte de otros matos nuestro martón te gustaría no creo que lo que me gusta más es el maratón estoy preparándome para el maratón de monterrey ahora el 10 de diciembre prácticamente y este y ya de ahí ver que que otro maratón sí ya lo vieron amigos la preparación es fundamental ahora vamos por tu parte laboral él está en la librería universitaria cómo va la librería platícanos qué volúmenes que venden que tienen que tener cómo está la librería bien la librería universitaria pues es prácticamente para con muchos beneficios para los universitarios trabajadores docentes este alumnos siempre vamos a tener los precios más bajos vendemos los libros de inglés de derecho bueno de todas las facultades que nos lo solicitan ahí se los tenemos a precios pues mucho mejores que en cualquier otro lado por ser universitarios ya lo saben pueden visitarnos estamos en san ubicados en la avenida lópez velarde cerquita y del centro de idiomas ya lo saben pueden ir los libros del centro idiomas de inglés de todas las escuelas y cierto dan mucho mejor precio calidad libros de cualquiera que te dicen tus compañeros para correr ahí en la librería hablando de eso no puede casi por lo regular siempre trato de platicarles lo que hago este agradecerle aprovechar y agradecerle al licenciado nava y que todo el apoyo que me da siempre por los entrenamientos por las carreras por los viajes entonces este pues muy 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 motivante también poder platicarles a ellos lo que hago ya bienvenido amigos correr la verdad si le voy a decir correr te lo da todo pablo no me va a dejar mentir correr nos ha dado todo lesiones grandes amigos todo él es pablo yo soy omar luna